Ambiente mágico, efectivamente, en un mar también, en un mar más mágico como es el Mercat de Colón, en la ciudad de Valencia. Y, Paloma, yo me pregunté, ¿en qué marida la tardó? ¿En qué marida? Pues mira, se lo estuve preguntando a José, a ver si me he dado un par de respuestas y demás, pero me las supo dar a medias. Mejor las probé, yo decía, mejor probarlas que me lo cuente. ¿Y qué tal te sabe? Maravillosamente bien, hombre, por favor. Escúchame, ya no vamos a eventos cualquiera, vamos a verdaderas cenas de maridaje, señor Denis Salvador. Vea, eso mereís un reportaje, ¿no? ¿Tú te das cuenta que no se pierde en una cena, en un maridaje? Y nosotros aquí… Amparo, pero yo famo lo tienes que embajionar con él. Claro que sí, claro que sí. La próxima Amparo se viene. Nosotros con Doni no lo pensamos. A mí ya me han invitado. Cosas de chicas. Ya me voy, pero bueno, casi que mejor. Lo que vamos a hacer es ver la primera cena de maridaje en la temporada de otoño y disfrutar, que seguro que ustedes van a disfrutar con la vista de estos magníficos platos. A tú es la vida, a tú. Comienzan los primeros días de otoño de Valencia y por fin vamos a disfrutar de ese frío característico que tenemos en la ciudad. Bueno, a lo mejor frío, frío no tenemos, pero lo que sí que tenemos son buenos vinos y buena comida. Así que acompáñenme que vamos a disfrutar de la primera cena maridaje de la temporada. Vengan, que esto promete. Cambian los vinos, pero no solamente por el otoño, sino por los tipos de vinos. Las modas cambian, las tendencias cambian y nosotros además aquí lo que hemos querido presentar hoy es la otra Rioja. Diferentes tendencias, diferentes tipos de vinos y un poco más que la estación buscamos que la gente descubra y les sorprenda qué más se puede hacer, qué más puede encontrar. Cortes de vinos diferentes dentro de las modalidades de los vinos, con las crianzas y con los tintos y con los blancos. El buscar vinos a caballo. No los cortes tan clásicos, de crianzas tan marcadas o tan marcadas como siempre se ha hecho, sino buscar cupajes diferentes, elaboraciones de una forma diferente, medias crianzas, buscar un poco esa tendencia que es la que ahora la gente quiere. Y blancos que te sirvan para comer, que quieras comer con blancos. Pero no lo que todos tenemos en cabeza, lo típico de pescados o arroces o ciertos platos más de verano. No, blancos como si fuesen tintos. O sea, que tú llegues a la mesa y quieras comerte una carne y puedas tomártelo con un blanco. Estos blancos sí que son mucho más complejos, son vinos con más estructura, con más velocidad, más ampulosos. Y eso es la línea de blancos que estamos trabajando. Blancos de muchísima calidad, con unas elaboraciones más complejas, con más variedades de uvas dentro de lo que es una botella y buscando en blanco sobre todo algo que sea sorpresa, que la gente diga ¡Jo! Es que este blanco me enamora. Quiero este blanco, pero además lo quiero para comer. Nos adaptamos un poquito a todo el producto de temporada, muchas setas, tocamos el fuán, que es el fuano de mucho de temporada, pero vamos, nos adaptamos con todas las verduras, con todos los pescados de temporada, claro, claro. A mí los menús de José, yo soy, ya sabes que soy una arrocera, paellera total. Y la historia es, para mí hoy en día, en Valencia, si no el primero, los dos primeros restaurantes más honestos en relación cálida-precio que hay. Sabes que soy muy crítica y si no me callaría, pero es cierto. Bueno, esta es la primera cena maridaje de la temporada y el año, ay, el año, el mes que viene, lo que prometimos de una sesión de sushi, la vamos a hacer el 16 de octubre, luego volveremos con aperitivo italiano, más cenas maridaje, bueno, y mucho más y ya iremos contando. Verdaderamente que teníamos ganas, estábamos esperando como locos que empezaran otra vez las noches de maridaje. Desde luego que sí, siempre que venimos, los menús que prepara José siempre son excelentes, así que encantados, encantados de la vida. Ha quedado claro que con el cambio de estación cambia la moda, cambia la temperatura y también cambia la comida y el vino, así que hagan el favor de abrir frigoríficos y cambiar la nevera de arriba abajo. Nos vemos.